Muy buenas muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el cual nos encontramos con Dantrack. ¿Qué tal? Muy bien compañeros, gracias por invitarme a jugar Minecraft. En el día de hoy nos encontramos aquí, vamos a realizar una carrera de Lucky Vlogs y tenemos un aviso que mi amigo lo contará. Pues sí compañeros, vamos a armar una serie, un Riem, que vamos a hacerlo nosotros todos. Bueno, yo voy a ser el que lo estaría pagando en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo de subir la serie, ¿verdad? De parte de nosotros, porque como ustedes sabrán, yo estuve subiendo la serie. Y ojo, que la serie va a estar subiéndose a partir de un nuevo canal que voy a abrir llamado Foxtrox, que en la parte de la descripción del video de Christopher les voy a dejar el nombre como lo voy a titular. ¿Por qué? Mire compañero, ¿qué le pasa a usted? ¿Sabía que eso es un delito en contra de la humanidad de Minecraft? Sí lo sabía, ¿verdad? No. O no lo sabía. ¿Por qué? Porque usted lo tiene que saber. Bien. Bueno, sigamos. Continuando con las discusiones, quería hablarles un poquito respecto al tema de que también vamos a poner un mapa predeterminado. Tenemos muchas ideas. Bueno, yo más que todo tengo una idea principal para cómo va a ser la base o la casa donde vamos a vivir, bueno, durante un buen tiempo, porque tenemos pensadas unas locuras que digo yo que seríamos los primeros. Los primeros queríamos esto, que sería volver a reivocar al dragón del end. ¿Verdad? Y gracias compañero por tu golpe. Bien. Digamos. En otro tema, muchachos, quiero comentar el tema de mi skin que la he cambiado porque la que tenía no me ha gustado mucho. Y por eso. Bien. Continuemos y elige un color. Pues bueno, ¿qué color puedo escoger? Pues, híjole, esto está difícil, ¿eh? Yo voy a escoger el amarillo. Bueno, el amarillo. Pues bueno, yo voy a escoger, como tengo verde, no me he indicado. No. 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 Yo quiero el color verde. ¿Oíste? Vale. Yo quiero el color verde. Bien. Comenzamos en 3, 2, 1. Comienza. Dale. Bien. Dale, dale, dale. No, espero que... ¡Oh, no, 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 no! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¡No! ¿Qué te ha pasado? Me muero. Me ha matado el crimen. A mí casi me mata. ¿Vale? Vale, 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 vale. Tener cuidado, tener cuidado. Tener cuidado. Tener cuidado. Bien, veamos. ¡Oh! Ya me la ha regado el maldito creeper. Bueno, me regó el mapa el creeper. Me regó el mapa el creeper. Sí. Sí, lo ha regado. ¿Qué te ha pasado? No, mira, fue la que metí en Pedro. Eh, en este caso te tienes que pasar a este cadenal. Y solo tendrás que... Solo tendrás ese. Y si lo pierdo, yo gano. Sí. Ya... Yo creo que si ya pierdo esta... El gana. Bien. La primera partida. Bien. Sigamos. Bueno, no, 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 no. Chaval. Bien. Espérate. Uy, 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 papá. Que cae, me cae. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Brother, ¿qué es esto? ¿Una pared de obsidiana o...? Es que no te quieren que gane. No, pero espérate. Ten cuidado que te pueda salir algo del techo. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¿No quieres que gane? ¡Guau! O sea, ten cuidado, compañero, que ahorita te voy con todo, ¿eh? Me acaban de dar... ¡Upa! Tengo tu magma. Al lado de... Cubo de magma. ¡Qué noob! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, espérate, espérate, cubito. Espérate, cubito. Bien, sigamos. ¡No, no! ¡Quítate! ¡Vete! Bien, para... ¡Vete! 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 ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡Que no venga hacia mí! No, espérate, es que... Obviamente que no tiene que ir andar de ti. ¡Ey! Espérate que... Este chaval pega bastante. Es que... Es que está ahí grande, vos. Espérate que voy a reventar esta. Supuestamente este es un zombie gigante. Bien. Vale, que... Ya, o sea, protección. Número 10 de 10. Como la pinería es una parada de cristal. Que para mí... ¡Guau! ¡No! Loco, me enfrenté, me... Loco... ¿Qué me ha matado a este maldito? Se cayó. Bueno, 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 bueno. Vamos que se empate. Bien, un pozo. Vamos que se empate. Un pozo de elotes. Un pozo. Bien. Chaval, me lo tengo aquí. Quiero... Diamantito. Sí. Oh, my goodness. Oh, wow. Wow. O sea, esto... Uy. ¿Y esto? Muy bien, amigos. Y seguimos acá. Perdónenos por ir de corte, pero... Nos estaban llamando y por eso decimos en corte. Bien, sigamos. Bueno, no, no, no es por envidiarte, pero... Pero, solo mira lo que te voy a... Me voy a poner en la mano. Bueno, bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, es el glitch. O sea, te admiro. Pero acuerda de que soy mortal también. Bien. Bien, estuvo bueno. Estuvo bueno. No lo niego, estuvo buenísimo. Y tengo uno con aspecto indio. Ay, 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 ay. What? Ay. Oh, maldición, maldita araña. ¿Por qué me viniste a joder el maldito mapa? Llámela, carajo. Qué raro. Bien, tenemos un parco acá. No. Voy muy muy muy. Voy muy muy. Bien, se preguntarán por qué soy tan nudo en los parcos. No sé. Es la experiencia, es la experiencia. Que lo hace, sí. No crean que somos profesionales tampoco. En los parcos. No es pero... Me hay un parco más malito. No es que sal... Oh! Oh! No, 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 no. Es que están viendo ahí. Bonita. Ay. Bien. Bien, sigamos Me han dado Ahora tiene yo Oh, una vaca No te creo Hola, tiene una vaca ¿Cómo le va? A mí va bien ¿Y ustedes? Bien Sí, yo sé que le va bien ¿Sabes que te va a ganar? Ay, ay, ay Sí, pero porque me estoy dejando Ay, no ¡Shh! ¡Pucha! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, malditas arañas! Sí ¡Brother! ¡Qué malditas arañas! Bien Bien, hasta vos Yo necesito un smartphone, ¿eh? Estamos perdiendo demasiado Bien ¡Armadura de amante! ¡Qué maldito! Malditas arañas Váyansele acá No las quiero ¡Ay! Aquí conmigo ¡Ay! Bien ¡Ah, malditos! ¡Oh! Ya tengo armadura ¿Y esto? Esto y me va a servir ¿Por qué? No, malditos Pulpos Bueno, se te abre ¡Oh! ¡Golm! ¡Oh! Bien ¡Bien! ¡Prayo! ¡Me mató! ¡De más, Adamor! ¡Ay, sí, Dani! ¡Me mató! Ya, ya Bien ¡Bien! ¡Loco! ¡Vas a venir, loco! ¡De otro lado! ¡Loco! Ahí viene, ahí viene ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¡Muere! ¡Oh! ¡Maldito! Creeper, me reventó el maldito ¡Qué maldito! ¡Ya perdí, ya, boludo! ¡Ya perdí! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Aceptas que sos un perdedor! Eh, sí lo acepto Pero sin antes haber reventado todo Aunque no revienta ¡Bien, no! ¡Bien, pues! No, ya Ya no Ganaste, ganaste Ya, ya Acepto, acepto Ganaste Bien Muy bien, muchachos Y acá estaremos dando por Finalizado este video Espérate, espérate, espérate Que tengo que llegar yo Tengo que llegar yo Espérate, espérate ¿Dónde va? ¿Qué estás? Espero que le haya gustado Eh, ya saben Suscribanse Al canal de mi amigo ¡Wow! Y como están viendo Están no Pero están no Que ustedes mismos Lo están viendo Espérate, espérate Bien Eh, suscríbanse al canal de él Eh, den un buen like Suscríbanse Y eso es todo ¡Adiós! ¡Oh!